Un cordial saludo gente de Canal Capital, yo me encuentro en la sala donde ocurren las conferencias de prensa del Festival de Cine de Berlín en su edición número 65. Esta mañana tuvimos allí a los integrantes del jurado. La cuota latinoamericana, específicamente de Perú, está representada por Claudia Llosa. La cuota latinoamericana ha cambiado completamente el apoyo de la sistema y podemos ver nuevos voces y nuevos filmes coming out. Y creo que es muy importante que estos tipos de festivales nos ayuden a cruzar las fronteras de nuestros países y compartirlo con el resto del mundo. Así que creo que es muy importante que estos tipos de filmes tengan la oportunidad de verlos en esta escritura y en esta escritura y en esta escritura. Y esto va a cambiar la vida de la historia de los filmes, así que estoy esperando a ver todos ellos. Algunos de ellos son first features, algunos de ellos son well-known directors de Chile y de América, así que estoy muy emocionada. Desde las salas de conferencias de prensa de la Berlín Ale 2015 con la cámara de Felices Bars, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.